Esto es amar azul, como dice rico Voy caminando con mi botella y la cerveza Me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en la nota de tía Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza